... Un año de despliegue de fuerzas, así ha calificado el presidente de la república, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, justamente el año que transcurre, el año 2016, que como sabemos ha comenzado con un clima de enrarecimiento institucional a propósito de los desacatos por parte de la nueva Asamblea Nacional a los dictámenes del resto de los poderes del Estado venezolano, específicamente del Tribunal Supremo de Justicia. El día de hoy, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, ha tenido una intensa agenda de trabajo que comenzó a tempranas horas de la mañana con un consejo de ministros, donde tuvo oportunidad de pasarle revista a todos y cada uno de los temas que tienen que ver con la dinámica política nacional, la inversión social, los nuevos cambios en el gabinete ministerial y, por supuesto, los planes de aquí al año 2018. Seguidamente, el jefe del Estado venezolano recibió a los trabajadores de petróleos de Venezuela para firmar junto con ellos la contratación colectiva correspondiente a los años 2016-2018, un esfuerzo que se hace pese precisamente a la caída de los precios del petróleo. En la tarde, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, se vino hasta aquí, hasta el patio central del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con motivo de presidir el acto para darle transmisión de mando a la red central y a la red de Guayana. La red central ahora será dirigida por el ex ministro de Alimentación, Carlos Osorio, y la red de Guayana por Antonio Benavides Torres. Seguidamente, el jefe del Estado venezolano se ha trasladado a la sede del Comando Estratégico Operacional. Y en este momento, como ustedes pueden ver en las imágenes que hasta ahora les ofrece Venezolana de Televisión, está reunido con el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evaluar todos los temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de combate y el apresto operacional de la institución castrense, también el fortalecimiento de la unidad cívico-militar y, por supuesto, la necesidad de encarar las dificultades que atraviesa el país desde el ámbito económico, la política de precios, el contrabando de extracción remanente precisamente de esa guerra económica que libra la burguesía venezolana contra el pueblo más humilde. El Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesto, entre otros, por los viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, los siete comandantes de las regiones de defensa integral, las REDI, y también por los comandantes de las respectivas fuerzas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el comandante del Ejército, el comandante de la Armada, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y también de la aviación militar bolivariana y también de la milicia nacional bolivariana. Y es que para el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, fortalecer el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una necesidad en un momento en el que nuestro país, como sabemos, está amenazado por fuerzas internas que tienen un pie en la Constitución y otro en el desacato, en la violencia, todo lo cual ha elevado justamente las alarmas del gobierno nacional y, por supuesto, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en el año 2015 jugó un papel fundamental en lo que respecta al sostenimiento de la paz nacional, la gobernabilidad y la estabilidad política nacional en distintas coyunturas, como por ejemplo en las elecciones del 6 de diciembre pasado como Plan República desplegó más de 20.000 hombres y mujeres y además las maniobras conjuntas que realizaron a lo largo de todo el año pasado. Una intensa agenda de trabajo, entonces, la que ha cumplido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el día de hoy. En los próximos días también se espera que continúe justamente esta agenda. Mientras nosotros vamos a despedir este contacto desde aquí, desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante, estudios. Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana